Buenas, ¿cómo andan? Bueno, acá Jesús Fernández, vamos a empezar a hacer una serie de videos que bueno, con esta circunstancia de la cuarentena nos podemos encontrar. Vamos a empezar a explicar un poquito cuál es la cuestión de la del canto de la Mura Uruguaya, lo que vamos a hablar hoy es sobre las cuerdas de las voces, de las distintas diferentes voces que está conformada la Mura. Cabe la salvedad que la guitarra para arreglar las voces entra mucho después, bueno la Mura tiene más de 100 años pero en los 70 80 entra recién el instrumento para poder arreglar las voces. Antes se arreglaba de oído, el director cazaba la melodía, una melodía que me gustaba para armar el show y lo que lo que se hacía era de oído pasar a una cuerda, la melodía que casi casi siempre era los primos se llama, que son los tenores en un coro clásico, la voz media, ahora cambió un poco eso que ya lo vamos a ir hablando así que ya hablando de los primos que la voz de voz media, la voz de tenor, bueno después entra la guitarra y le da una variedad a la musicalidad más que nada y a poder unir otro estilo de melodías un poco más, con un poco más de dificultad pero la Murga en su gran mayoría de sus años se arregló sin instrumentación, sin instrumentos, son las instrumentaciones de la batería de burro lo que es maravilloso porque es arreglar un espectáculo de 40 minutos coral de oído es algo maravilloso bueno, seguimos entonces yo elegí una canción hoy de Aracalacana, una Murga muy representativa del Uruguay elegí una canción de los 80 que se llama Entre Nostalgias para mostrarles un poco las diferentes voces después en los otros vídeos vamos a ir como viendo la tímbrica, viendo los arreglos, corales, viendo bueno, cómo se usa el contracanto, bueno, diferentes aristas de lo que es el canto pero hoy vamos a ir con las voces entonces, hoy hablábamos me contaba que la voz de primos es la voz de tenor o la voz media hay una voz más grave que se llama segundos segundos o bajos esa subdivisión que son los más graves y la voz más aguda se llama sobreprimos primo voz media sobreprimo voz aguda segundos, bajos en la voz en la voz grave hay subdivisiones ahora ya al tener una complejidad más en la música que se usa que son de primos los primos se pueden dividir en dos primos altos primos bajos primos lisos se llama dependiendo del arreglador y dependiendo del parámetro musical que se usa los segundos segundos bajos y los sobreprimos a veces también subdividen en una sobreprima y tercia esos son los nombres que más o menos se manejan lo que es importante es primos segundos sobreprimos esos son los tres básicos entonces esta canción que después les voy a mandar un audio de cómo suenan las tres voces juntas y le grabé una maquetita de cómo suenan las tres voces para que tengan idea de esta canción cómo va cómo queda sonando todo bueno los primos en esta canción sonarían más o menos así el carnaval despierta entre nostalgias ojos que buscan la risa del ayer ya los balcones no visten serpentinas y falta un coro soñando en una esquina donde estará la fe en esa parte es una una parte clásica de la mura que se llama clarinada que es lo que va al inicio de casi siempre o la presentación o la retirada que son las partes más musicales y que tienen un desarrollo musical más grande se canta una clarinada sin rítmica ¿no? como yo hice y después de eso vamos a hacer la rítmica entonces voy de vuelta con eso con el primo el carnaval despierta entre nostalgias ojos que buscan la risa del ayer ya los balcones no visten serpentinas y falta el coro soñando en una esquina ¿dónde estará la fe? de las veredas se fueron las rayuelas la rueda rueda no baila su canción ya los piropos no saben de fragancia y hasta los rezos doridos de la infancia se fueron sin razón ni la romántica flor ni la romántica flor es dueña del enferas al no rozrecer el beso que fue robado al amor la serenata murió Entre glicinas y parras Al cazarse las guitarras Un viejo se usé lloró Ya no tira del fiolín Y aquí el barril le te enseña Ya no existe la cigüeña Que te trajo un chiquilín Romantísimo ya ves Se llama ser patriota A no aceptar la derrota El sueño es lo que crees Quiero sentirme pequeño Y alzar un canto sin dueño En honor a la verdad Ver volar un beso en rima Y verlo en cualquier esquina Fregonando la ciudad Hoy quiera la cara a cara Hundirse como una hermana Con el pueblo y su razón Porque el carnaval espera Que la muda compañera Le dedique una canción Ahí está la voz de Primo Algún tropiezo de letra Después les mando la letra Y les mando el arreglo también Cómo suena esto dentro del ensamble Que sería interesante que lo puedan ver Y que se aprendan este arreglo Y lo puedan cantar Hablábamos del Primo Hablábamos de la voz más grave ahora La voz de Segundo Que es la voz que le da más peso Le da más un piso a la murga Tiene un timbre particular Que ya lo manejaremos en otro En otro encuentro de estos virtuales Entonces voy a cantar el arreglo de Segundo Como la diferencia Estamos hablando del Primo Nos vamos al segundo El carnaval Despierta entre nostalgia Ojos que buscan La risa del ayer Ya los balcones No visten serpentinas Y falta el coro Soñando en una esquina ¿Dónde estará la fe? Era veredas Se fueron las rasuelas La rueda, rueda No baila su canción Ya los piropos No saben de fragancia Y hasta los rezos Dolidos de la infancia Se fueron sin razón Y la romántica flor Eres dueña del pregreso A los flores Eres rezo Que fue robado al amor La serenata murió Entre licinas sin barra Alcállase las guitarras Un viejo sauce Se lloró Ya no tiran De oriní Ya que el barril Te enseña Ya no existe la cigüeña Que te trajo Un chiquilín Romanticismo ya ves Se le llama Ser patriota A no aceptar la derrota De soñar lo que querés Quiero sentirme pequeño Y alcalo un calzo Sin dueño En honor a la verdad Ver volar un verso en rima Y verlo en cualquier esquina Pregonando la ciudad Hoy quiere arancar a cara Hundirse como una hermana Con el pueblo y su razón Porque el carnaval espera Que la murga compañera Le dedique una canción Bueno Espero que se entienda un poquito El audio del segundo Que vayamos entendiendo eso Primo Voz media Segundo Voz grave Es importante también que Decir que la murga tiene como un parámetro Musical de canto Digamos de registro Es bastante agudo Lo que se canta Más estridente Para buscarle más la timbre Que ya hablaremos En otro video de eso Cada arreglador Tiene su libro Son muy diferentes los arregladores Pero tienen un patrón De comodidad de los cantores Digamos es muy importante Que los cantores estén cómodos Cantando Porque es una herramienta De comunicación Que tiene mucha información De texto ¿No? Del espectáculo Y también Cuarenta y pico minutos Cantando En Muchos Escenarios por día Bueno Primos Segundo Vamos a ir a lo sobre primo Que es el más agudo En este caso Esta versión Que hice yo Del tema Son tres voces Claras Digamos No hay ninguna octava Quiero decir No hay ninguna Que se copie Ninguna igual a la otra Las tres son Son diferentes melodías ¿Sí? Que hacen Como el mismo dibujo Pero son diferentes Voy al sobre primo El carnaval Despierta entre nostalgias Ojos que buscan La risa del ayer Ya los balcones No habiten Serpentinas Y falta el coro Soñando en una esquina ¿Dónde estará La fe? De las veredas Se fueron Las rasuelas La rueda Rueda No baila Su canción Ya los chiropas No se ven De fragancias Y entre los rezos Dolidos De la infancia Se fueron Sin razón Ni la romántica Flor Es dueña Del emberezo A no florecer El beso Que fue Romano Al amor La serenata Murió Entre Glicinas Y parras Alcállase Las guitarras Un viejo Son Se lloró Ya no Tira Del violín Ya que el Barrilete Enseña Ya no existe La cigüeña Que te Trajo Un chiquilín Romanticismo Romanticismo Ya ves Se desarma Ser patriona Al no acertar La derrota El sueño Lo que querés Quiero sentirme Pequeño Y alzar Un canto Sin dueño En honor A la verdad Ver volar Un verso En rima Y luego En cualquier esquina Pregolando La ciudad Hoy Tiene a la Calacana Fundirse Como una hermana Con el pueblo Y su razón Porque el Tierra Va a esperar Que la Murga Compañera Le dedique Una canción Ahí está el sobreprimo Otro montecito Ahí está el sobreprimo Diríamos Muy diferentes Los timbres Que ya vamos a A poder compartir Eso también De cómo va cambiando La tímbrica En base a A la tonalidad El segundo más grave El primo Tiene una tonalidad Una tímbrica Una fonética Particular Y el sobreprimo También Así vamos conociendo Un poquito Más el La murogrubaya Y el canto Más que nada Cualquier consulta Me siguen En las redes Y me preguntan Cualquier consulta Sobre esto Cualquier consulta Sobre el video Me van preguntando Yo voy a mandar La letra De esta canción Voy a mandar Ese ensamble Que hice Que lo que hice Fue unir Estas tres voces Y bueno Que uno pueda Escuchar Cómo suena todo Y bueno Y vamos a ir Compartiendo más Data, info Y más canciones De este género Maravilloso Que nos tiene Hace muchísimos años Que soy parte Hace muchos años Y bueno Compartir Espero que Les sirva Que vayamos Compartiendo por acá Hasta que nos podamos ver Así que Les mando Un abrazo grande El carnaval Despierta entre nostalgias Ojos que buscan La risa del ayer Ya los balcones No visten serpentinas Y falta el coro Soñando en una esquina ¿Dónde estará la fe? En las heredas Se fueron las rayuelas La rueda, rueda No baila su canción Ya los piropos No saben de fragancia Y hasta los rezos Doridos de la infancia Se fueron sin razón Y la romántica flor Es dueña del emberezo Al no florecer el beso Que fue robado Que fue robado al amor La serenata murió Entre grisinas y parras Al callarse las guitarras Un viejo sol se lloró Ya no tiras del piolín De aquel barril que te enseña Ya no existe la cigüeña Que te trajo un chiquirín Romantísimo, ya ves Se les ama a ser patriota A no aceptar la derrota De soñar lo que querés Quiero sentirme pequeño Y al ser un canto sin dueño En honor a la verdad Verbo dar un verso en rima Y verlo en cualquier esquina Pregonando la ciudad Hoy quiere a la caracana Fundirse como una hermana Con el pueblo y su razón Porque el carnaval espera Que la murga compañera Le dedique una canción